Hola que tal banda jurásica amantes de jurassic world y las figuras de mattel pues tenemos un super vídeo ya que tenemos ahora este carnotaurus del primal attack la nueva línea y es el control and conquer y aquí lo tenemos en su empaque de primal attack con el fondo con las estas como cercas electrificadas tonos rojos amarillos y naranjas tenemos de este lado el logotipo de jurassic world aquí la indicación que tiene sonido ahorita vamos a checarlo a él lo podemos ver aquí tiene sonido el botón que tenemos aquí en su cola y aquí la indicación de que podemos girar la cola para tener más movimientos de este dinosaurio acá tenemos la imagen de cómo se mueve aquí el nombre del carnotaurus con el título control and conquer aquí tenemos a owen y a blue por la parte de abajo especificaciones de mattel con el código de barras y por la parte de atrás vamos a voltearlo lo detengo porque ya lo saque de su caja tenemos esta imagen hermosa del carnotaurus vemos como aquí apretamos su botón se mueve la cola arriba y abajo y hacia los costados para mover su cuello y agacharlo dice este lado mordidas y rugidos extraordinarios ahorita vamos a checar y aquí la indicación de que también podemos girar la cola para ver cómo gira su cuello con su cabeza dice acción destructiva extrema vamos a ver si es cierto indica que también está en la aplicación fax y aquí otros dos modelos que son los más y fighters vamos a acercarlo un poco aquí la caja que ser sarcos 8 y el tarbosaurus que pronto los tendremos aquí en el canal también muy 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 bonitas figuras y pues vamos a sacarlo de ese empaque que les parece aquí está la última vez verlo de frente y vamos a quitarlo de su caja venga y ya lo tenemos aquí fuera de su empaque es una figura espectacular está increíble la verdad me gustó mucho vamos a ver primero el plástico base es un color naranja oscuro con los puntos característicos que le mete mattel para darle más detalle realismo a su piel de los dinosaurios aquí vemos como pequeños lunares del mismo plástico aquí podemos apreciar una escuela aquí vemos uno pero en realidad en todo su cuerpo aquí vemos varios en su pierna y bueno de la parte de abajo es un tono gris aquí desde su mandíbula inferior hasta antes de empezar su cola y por la parte de arriba un tono un sombreado con manchas color como vino que comienza aquí en su cabeza y recorre todo su cuerpo hasta su cola cubre aquí también el botón chéquense aquí en sus piernas tenemos las manchas y también aquí en su cuerpo y del otro lado está igual aquí tiene las manchas aquí en todo su cuerpo aquí se nota más está muy muy padre sus colores sus ojos son totalmente amarillos con el punto negro cosa que en el primer canotaros no viene así viene totalmente negro y te lo vamos a hacer la comparativa sus dientes totalmente beige y su lengua rosada como la interior aquí de su garganta aquí podemos verlo su paladar también del mismo tono de la lengua y el esculpido está genial vino amigos chéquense aquí los pliegues de sus músculos aquí abajo de su cuerpo alrededor de su brazo todos estos pliegues están geniales como le están dando mucho realismo a esta figura estas protuberencias que comienzan desde su cabeza todo su cuerpo aquí podemos verlo mejor toda su cola parece como un poquito espinosa chéquense aquí la cola como viene con un poquito espinosa con estas protuberancias eso me gustó mucho del primer carnotauro si aquí lo vuelven a repetir se hace una figura muy original muy diferente a otros carnívoros y les quería comentar comentar carnotauro significa carnívoro toro porque es de los primeros dinosaurios que encontraron con unos cuernos muy bien definidos aquí podemos checarlo chéquense el detalle de su comisura de su boca en sus ojos como está sumido hundido aquí los pliegues aquí también muy delgada esta parte y lo que me estoy percatando que aquí su cabeza es muy color mate y aquí tiene un brillo igual aquí en su cuello en todo cuerpo tiene un brillo este peculiar pero aquí en sus ojos es como mate aquí chéquense como aquí brilla y aquí no está muy muy bonito el esculpido y comencemos con las articulaciones pues primero que nada vamos con lo más básico sus brazos que son como los del primer carnotauro nada más se abren y cierran y hacia adelante y hacia atrás están muy pequeños estos bracitos de hecho están más pequeños que los del t-rex y ya con las demás articulaciones vamos a empezar a ver los sonidos aquí tenemos la cola la cola la podemos girar de un lado a otro para que vean como gira su cuello y por ende su cabeza y podemos subirlo un poco para que se agache el cuello sin agachar el cuerpo aquí lo tenemos vamos a agarrarlo de este lado para que vean como agacha el cuello o la cabeza y el movimiento con la cola para que pueda girar totalmente su cabeza de un lado a otro y vamos con la postura tiene aquí tres movimientos o tres posiciones se me figura mucho como es el Indominus Rex tenemos la primera que es hacia abajo ahí tiene un tope tiene mucha estabilidad la primera es en medio y la última es arriba pero si lo subo hace el primer sonido automáticamente el solito lo hace al montarlo hacia arriba entonces me recuerda mucho al Indominus Rex que tiene esos tres posiciones una como agazapado como si fuera a comerse algún dinosaurio otra aquí en medio como caminando y otra arriba como rugiendo como no sé mirando a lo lejos o alcanzando una presa que está arriba de un árbol y bueno el siguiente sonido se genera apretando este botón que tenemos aquí en su cola chequense como también tiene la cola así hacia un lado está como girando hacia este lado como un tipo de una S formando una S y que no le afecta totalmente para nada para el movimiento ahí va el sonido yo creo que tiene muy buenos sonidos de hecho el botón viene muy muy suavecito para que cualquier niño lo pueda activar en el Indominus Rex viene un poco más más este duro pero aquí está muy suavecito que lo aprieten y ya hace que cierre la mandíbula aquí abajo vemos su compartimento de pilas y la bocina y de unos que estamos por aquí vamos a ver el código fax para que lo puedan escanear y acá tenemos el logotipo de Jurassic World aquí en el pintado de sus patas de sus garras es un color es un color como gris oscuro y bueno los sonidos tan espectaculares siento yo que comparado con otros Rory Bores se oye mucho más este sonido del Carnotaurus de hecho incluso más que el T-Rex Trash and Throw yo creo que si se oye mucho más potente estos sonidos que produce este Carnotaurus y bueno para que vean más o menos el tamaño que tiene esta nueva versión de Carnotaurus vamos a traer el anterior para que hagamos la compartida de tamaño y de forma venga ya tenemos aquí el otro Carnotaurus que es el de Fallen Kingdom y como les decía este es un coloración color vino el plástico base y las manchas son color un vino más oscuro y la parte de abajo es totalmente blanca desde su maníbula inferior hasta antes de empezar su cola tal y como viene este pero este es gris y aquí podemos apreciar en su cabeza las proporciones diferentes que el nuevo es más grande aunque tenga la maníbula abierta vean como si está más grande el nuevo y este tiene el ojo negro totalmente y bueno tienen ambos las protuberancias típicas del Carnotaurus de Mattel aquí en su cabeza y los cuernos que lo identifican mucho a esta especie y como les decía este también viene con el cuerpo como espinado tiene aquí todo esto que se aprecia en su cola y en su cuerpo su cuello igual los pliegues aquí alrededor de su brazo en la parte inferior de su cuerpo y chequense el tamaño como si está más grande este nuevo de Primal Attack con sus sonidos increíbles en longitud pues si es un poco más largo el nuevo aunque las colas de ambos si miden lo mismo aquí podemos checarlo por la parte de abajo vamos a ver que viene más ancho el nuevo ahí pueden verlo y el cuello más que nada este cuello enorme que tiene el nuevo comparado con el anterior una garganta más grande y la cola más ancha también aquí para que lo puedan ver igualmente las patas aquí están los códigos FAX de ambos como la etiqueta viene más pequeña en este nuevo de Primal Attack y este viene más grande pero la pata vean el tamaño de cada uno vamos a hacer que enfoque en esta la podemos ver yo opinaría que este aparente ser más el macho y la hembra aquí yo los pondría así a ustedes cuál les gusta más este nuevo o el anterior de Fallen Kingdom háganmelo saber abajo en los comentarios y recuerden que si les ha gustado este video y este dinosaurio que me encantó regálame su like está espectacular vamos a ver otra de los unidos vamos a poner por acá el de Fallen Kingdom y antes de continuar con el video que les parece si vamos a hacer una compartida o vamos a poner un humano aquí para ver su acción de mordida de ataque vale y ya tenemos aquí vamos a traer a Whitley para hacer la demostración de sus movimientos de ataque extraordinarios que nos indica la caja y vamos a ver no tiene mucho agarre con la mandíbula pero vamos a bajarlo intentar morderlo ahí está si tiene mucho posibilidades de juego ahí tenemos el ejemplo cuando muerde a Whitley en este caso porque en la película lo muerde a Whitley el Indoraptor pero solo es para que vean el movimiento de su boca de su acción de ataque la verdad que tiene muy buenos sonidos me ha encantado esta figura quitemos a Whitley aquí y dejemos al Carnotaurus para que lo sigan apreciando mis amigos recuerden suscribirse a mi canal porque pronto tenemos más Primal Attack aquí en el mismo canal sus unboxing y review y activen la campanita para que les avise cada que haya un nuevo video se lo recomiendo mucho esperense que ya pronto llegaran esperamos que a tiendas departamentales de hecho este estreno de esta figura yo creo que se adelantó porque están anunciados para el 2020 y pues ahorita ya lo están sacando en este diciembre así que les digo hay que tener paciencia para que puedan llegar a sus tiendas favoritas y poderlo tener pues esto ha sido todo espero que les haya gustado y estamos en contacto bye bye